Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balboa y aquí os traigo el séptimo episodio de Skylanders Imaginators Para Playstation 4 continuamos como siempre donde lo dejamos en el anterior episodio punto exacto exactísimo Y desde aquí vamos a continuar, no sin antes echar un vistacillo a los cofres que tenemos aquí y que hemos desbloqueado durante los episodios anteriores Así que echemos un vistazo y crucemos los dedos para que nos hagan cosas buenas Aunque parece, oh, me parece interesante esta cola Y voy a decir que no sale cosas buenas pero en este caso la colita esta me gusta Os recuerdo que cuando acabe de grabar este vídeo voy a grabar el vídeo de creación de mi Skylander que vais a poder ver el fin de semana, seguramente el domingo, de acuerdo Vamos, eso es una sandía Sí, que bueno, lo he dicho chicos, vamos a continuar abriendo los cofres estos Parece que estoy abriendo suministros, ¿no? Oh, música rock, sí señor Nuevos efectos Oh, gaseosa, ya decía yo, esto me ha sonado a mí a lo que creo que me ha sonado, sí, amigo mío, efectivo y wonder my friend Vamos a continuar Oh, chicos, suprema, la primera creo que me toca Atención Uh, qué pasada Una mochila de caos, mola mazo Común, vamos a ver Bueno, no me gusta mucho Madre mía, vaya montón de cofres, eh chicos, no sabía que tenía tantos, sinceramente Nuevos efectos Uh, sonido animal Es como el rugido de un oso ¿Mod radiofónica? Bueno, deja que te diga, como celebridad de las ondas de Skylands, que cuando más mola tu voz es cuando estás en la radio Sí, ¿verdad? Mola mazo Bueno, nos quedan los dos últimos Otra suprema, madre mía, madre mía, Willy Bastante Golden Queen Y... por último Oh, nueva cola, cola de conejo Interesante, interesante Bueno, pues ya sí, podemos continuar por fin, chicos Me gusta abrir estos cofres en directo junto a vosotros para que veáis lo que me toca Motivo por el cual he querido esperar para crear el Skylander, ya que así tendremos más posibilidades De creación, disculpadme, es que lo he visto tarde Madre mía, y me hacen volver desde aquí No pasa nada, tranquilos chicos, es solo un segundo Llevo al señor Chaos, que lo estoy usando mucho últimamente, básicamente porque para luchar contra este monstruo marino de las profundidades de laverno que tenemos por aquí Pues la verdad es que va bastante bien, ¿de acuerdo? Eso es que va súper bien, si lo habéis probado sabréis por qué os lo digo A diferencia de los otros, que van bien, pero es que Chaos es, vamos, el rey de las tortas Vamos a ver No hay nada por aquí No, esperemos, esperemos Bueno, me toca bajar aquí esta plataforma si queremos luchar contra el monstruo marino Esto habrá que repetirlo, imagino que hasta en tres ocasiones Voy a pillar el trozo de comida Atención, vamos a esquivar Oh, ahora lo hace mucho más rápido, eh Ojo Ojo, 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 hay que estar atentos chicos De dos en dos y luego supongo en la última parte del combate que será de tres en tres Cuidado Sí señor, bueno ¿Estás cansado? Estás cansado, estás cansado, estás cansado, estás cansado Toma, 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 toma Vamos a ver Ojo, ojo, ojo Madre mía ¿Pero qué? ¿Pero qué? Pero vaya torte me ha soltado Qué injusticia Atención, ¿eh? Le queda... Cuidado Uff Que no me lo maten, por favor Que no me lo maten Por favor, que no me lo maten Que no me lo maten Que no me lo maten Que el caos va muy bien Necesito comida Necesito un trozo de pollo Rico, rico y con fundamento Como diría Carlos Alguiñano Venga, venga, venga Bien, 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 bien Buena señal, chicos Y tiene que haber un trozo de pollo Por ahí enfrente Yo no lo estoy viendo Pero, bueno, es buena señal Sigamos avanzando Escucháis al caos por ahí Pero creo que ese En teoría es el caos bueno El caos verdadero Ya que yo llevo el caos verdadero Pero en mi caso no es el caos malo ese Que, entre comillas, malo Que es el antagonista de la historia Me ha matado de un culetazo He intentado esquivarlo y no he podido Qué injusticia Qué injusticia Qué injusticia A ver, ¿a quién me pongo? ¿Qué tal si me pongo a Crash? Que hace unos cuantos capítulos Desde el lunes que no lo uso Crash Bandicoot Sensei Vamos allá, amiguito mío Bueno, esperemos que con Crash Me vaya un poco mejor, ¿no? Qué pena que me haya matado En serio Qué pena que me haya matado a Caos Es que va tan bien Es una delicia Pero, 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 pero Estoy intentando saltar y no puedo Madre mía Los culetazos ¿Habéis visto lo que quitan de vida? Estoy alucinando, ¿eh? Hay que estar súper, súper, súper atento Me ha quitado media vida casi de golpe Estoy anonadado me hallo, ¿eh? No, no, no No me lo creo Bueno, pensaba que me había Pensaba que me había matado Pensaba, o sea, me ha matado Pero como se supone que Crash Así en plan, coña, tiene varias vidas Pues mira Eh, pollo, pollo Rico, rico, rico Vale, esta es la parte final del combate, chicos Pues a mí no Qué obsesión tienes con destruirnos ¿Qué te he hecho yo? No te he hecho nada Soy buena persona Te estoy manejando He dicho que eres un tío grande Y que luchas muy bien Ey, ey, perejilla Deja la boca quieta Vale, ey Vale Vale, ¿veis? Ahora lo hace mucho más rápido Que os había dicho Vale Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad Ahora cuando se... Voy a esperar Voy a dejar el ataque especial este que tiene Ya veréis, ya veréis, ya veréis Madre mía Lanzo un montón seguidas, ¿eh? Lanzo un montón seguidas Lo he dicho Voy a reservar el ataque especial con R2 ¿Para cuándo? Y... Venga Venga, venga Menos lobos, caperucita No, no le he dado ni un golpe ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte me parece! ¡Qué fuerte me parece! Sí que le he dado, sí que le he dado Sí que le he dado, sí que le he dado, chicos Sí que le he dado Menos mal, menos mal Menos mal Me ha matado, tío Me ha matado ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Eh, eh, eh! ¡Quieta esa boquita! ¡Quieta esa boquita! Estoy en las últimas, chicos Voy a morir Madre mía Unos combates tan fáciles Y otros tan difíciles En serio Es que esto tiene un nivel de dificultad Muy, muy, muy ajustado Por cierto ¿Es un buen momento para usar las mejoras? Me da a mí que no Pero las tenía todas, ¿no? Ahora que lo pienso Me falta esta especial Que me comentasteis Que estaba en algún sitio En algún sitio determinado En una de esas carreras, creo De Guindilla o algo ¡Uf! Madre mía, chicos Madre mía, madre mía, madre mía ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Décharme suerte, décharme suerte, décharme suerte, décharme suerte, 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 suerte! ¡Vamos, vamos! ¡Uf! A ver, va a salir izquierda o derecha Izquierda, vale Vamos a alejarnos Si me lo paso ahora con la poca vida que tengo, vamos Merezco un like como la copa de un pino ¡Oh! ¡Quieto parado! Vale, me parece raro que no cambie de sitio Me parece raro que... Vale, yo creo que os decía Me parece raro que siempre estuviera en ese sitio Si tuviera otro Skylander De hecho, ¿por qué no cambio de personaje? Bueno, vamos a intentar hacerlo A pasarnos esto con Crash, ¿vale? Porque claro, si me pongo un personaje que dispare Obviamente Ya me lo podría haber cargado, seguramente Vale 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 ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Uf! ¿Me mató o no me mató? Casi, casi, casi Me ha engañado, chicos Me ha engañado ¿Qué, qué, qué? Mala gente Mala persona está hecha Esta criatura ¡Venga, eres nuestro! ¡Se acabó, chicos! ¡Sí! Me costó... No me costó mucho Pero es que era duro de roer, ¿eh? Abramos el cofre Nivel completado, chicos Bueno, bueno Nos han faltado bastantes cositas Encuentra todas las zonas Nos ha faltado una zona ahí Córdoba es el tesoro Nos ha faltado uno Una pera, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, esto es... Lo ideal de este juego es completarlo Rejugarlo Los niveles para encontrarlo todo Me da a mí que no funciona O sí Adelante, ganchotocoptero ¿Eh? ¿Dónde estoy? ¿Funcionó? Un cerebro ¡Es increíble! ¡Caos, amigo mío! Ya iba siendo hora ¿Eh? ¿Quién habla? Estoy aquí, colega ¿Qué? ¿Un cerebro que habla? ¡Esto no tiene sentido! ¡Oh, sí que lo tiene! Y lo sé porque resulta que soy El cerebro más listo y poderoso Del universo conocido De hecho, incluso diré una palabra Larguísima para demostrar mi inteligencia ¡Electroencefalografista! ¡No entiendo lo que está pasando! Bueno, tienes la suerte de llevar puesto El yelmo de sabiduría definitiva Por eso, como último De los antiguos que soy Puedes formularme una pregunta Oye ¿Realmente eres un antiguo? ¿En serio es esa tu pregunta? ¿Eh? ¿Qué? ¡No! Muy bien, cerebro Si eres lo que dices ser Dime cómo crear el Doomlander definitivo Podría contártelo todo Incluso, ¿qué significa Electroencefalografista? Pero, solo quieres ser un malote mejor ¿Verdad? Bueno, tú llevas el casco ¡Rápido, cerebro! ¡Ah! ¡Mis hojas! ¡Mis hojas! ¡Ha aparecido un vórtice gigante Justo encima del famoso destino turístico Conocido como Costa Conchífera ¿Debe de haberlo causado caos al obtener el gorro de pensamiento eterno? ¿Caos tiene la gorra de pensamiento eterno? Sí, ha sido un día muy duro Se me ocurre una forma de invertir la situación, pero necesito tu ayuda en la academia Muy bien, pues marchando para la academia Qué rápido va, ¿eh? Crash, uy Bueno, al menos hemos recuperado la vida, ¿no? A ver Entremos Hola, Skylander Jetpack acaba de irse Dijo que te reunieras con él en la biblioteca Algo de un destructor de vórtices ¿Eso existe? No lo sé, descubrámoslo Pues La... Se supone que el chisme este es... Esto, ¿no? La biblioteca, obviamente, donde hemos estado antes Vamos a ver Las piezas que necesitamos para montar mi destructor de vórtices están repartidas por esta zona, Skylander En cuanto las recuperes podremos acabar con ese vórtice cerebral de una vez por todas Yo voy a preparar un buen revuelto de frutos secos para llevar No quiero pasar hambre mientras nos enfrentamos a calamidades extremas como esta Genial, a mí también me encantan los frutos secos, amigo mío No sé qué tengo que hacer con esto Vale, es lo primero que he pensado, ¿no? Digo, voy a... Voy a empujar esto hasta ahí Para empezar, obviamente Amigo mío Ah, sí, sí Y... Un momentito Porque ahora, claro Ahora... ¿Puedo empujar este? Este no Este otro no puedo No puedo empujarlo más ¿Y cómo se supone que... Un momento Voy a probar hacia la otra dirección A lo mejor Suena la flauta Y no, no me dejan Oh, ¿y por qué este sí? ¡Ah, amigo mío! Vale, vale, chicos Ya habéis visto, ¿no? El truco aquí El truquito de qué hay que hacer Vale Fácil, ¿no? No tiene mucho misterio Este es uno de los objetos Que necesitamos Son un... Perdón Un total de tres Así, no O sea... Sí El primero, perdonadme Si es el primero Claro, claro, claro Nos quedan dos más Así que nada Vamos a probar suerte Pujemos este Otra vez más Ahora para abajo He dicho para abajo Gracias ¿Y este cómo lo empujamos? Hay un sitio aquí afortunadamente Pero claro, no me dejan Tiene que ser así ¿Veis las flechitas que aparecen arriba? Pues básicamente hay que estar atento Y simplemente Empujarlo hasta llegar al sitio correcto Ya está Perfecto Equilicua A ver, un momentito Si nos subimos bien ¿Me habéis? He leído comentarios, por cierto Muchos os quejáis del diseño de Crash Tengo que recordaros Que este no es el nuevo juego de Crash Que este es un Skylanders En el que encontramos como invitado A Crash Pero esto no es el nuevo juego de Crash Lo más parecido al nuevo juego de Crash Será La remaster... Perdón La remasterización que saldrá el año que viene ¿Vale? Así que paciencia Eso va a ser lo más cercano Que vamos a ver A un nuevo juego de Crash De momento Tened en cuenta Que los propietarios de los derechos De Crash Tienen otros juegos que suben Que salen cada año Y que les hacen ganar millones Y millones Y millones de dólares Con lo cual Es una compañía Que piensa los ingresos ¿Para qué van a sacar un juego de Crash Si ya venden millones de juegos En otros... Con otras sagas? Por eso no lo sacan Sinceramente, chicos Dar las gracias Que va a salir Una remasterización ¿Vale? De la trilogía Huevo rescatado Rescata huevos con la garra Si vende quizás Oye, si vende Pues a lo mejor en un futuro Chicos Pues... Si vende mucho La remasterización Pues a lo mejor En el futuro salen más Pero... A ver Hay que acabar con estos malos ¡Eh! Fin del juego Es la primera vez que fallo Chicos Estoy flipando Rescata huevos con la garra Vale Eh... ¿Vamos? ¿Vale? Vale, vale, vale Ya le pillo un poco más el rollito a esto Es que ahora se complica un poco más Vale Y por último Buah Esto va a ser más difícil ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! Justito, eh Ahora era un poco más chungo, eh Un poquito más difícil Vamos Venga, continuemos Lo he dicho, chicos Pronto saldrá Bueno, antes de que nos demos cuenta El año que viene A principios del primer trimestre Tendremos La remasterización Que intentaré traer al canal Por supuesto Si me es posible Y bueno Ya veremos qué tal está ¡Vamos! Múvete, 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 múvete Venga, venga, venga ¡No, que se escapa! ¡No dejes Crash, que se escape! Madre mía Este es mucho más largo el recorrido que el de otros, eh ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Bien! Pensaba que no lo conseguía por un momento Épica, chicos Épica, atención Gracias, muy amable Haberlo pasado ya Porque siempre es lo mismo Un momento Oh, un cofre ¡Qué bonito! Oh, qué bonito Suerte que toque a la palanquita Porque no le iba a tocar Común Nueva arma de espadachín Vale, nuevo trofeo Que no sé qué quiere decir Pero bueno Y... ¿Ahora qué? A ver Vamos a ver Amigo mío ¡Ojo, chicos! ¡Ojo! Que tenemos aquí la llave, eh En nuestro poder ya Perfecto Imagino que este era obligatorio hacerlo Ahí tenemos la puerta Con lo cual Y un momento Un momento Un momento Un momentito Vale, vale Este es el mismo camino de antes Simplemente Que... Eh... Segundario, ¿no? ¡Ábrete, sésamo! Este es el último 3 de 3 Correcto Bueno, ¿y ahora qué? Genialísimo Ya tenemos un destructor De vórtices funcional Perfecto para destruir vórtices Jetpack Reunámonos en el MAPA Lo tengo aquí delante mío Ahora mismo Eh... Hombre Eh... No No quiero salir de la academia Mmm... ¿Dónde me ha dicho Que me tengo que reunir? Vale, vale Creo que es ahí Donde pone la flechita ¿No? Supongo Vamos a ver Mira que chulos Los pájaros Y todo Es como una película De Pixar Casi, ¿eh? ¡Eh! ¡Quieto, parado! A ver No sé dónde Me ha dicho Que me reúna Sinceramente No estaba atento Reúnete conmigo En la biblioteca Obviamente no es Madre mía Madre mía A ver Darme un segundo Chicos Que mire Y ahora Ahora volvemos Bueno A ver Vamos a probar Supongo que tendré Que salir de la De la academia Vamos a ver Y a ver Si me puedo reunir Con el compañero este En otro En otra estancia Supongo Porque aquí En la En la academia No veo nada Vamos a probar ¿Vale? Ahí está ¿Veis? Vórtice Además tengo Un montón De frutos secos Para el viaje ¿Pero cómo Vamos a llegar Ahí? Eh chicos Aquí Cogí prestado Este cañón En Villa Erudita Pensé que Podría dispararos Con él ¿Cómo sabes Que eso Nos enviará Hasta el vórtice? ¿El vórtice? No lo había pensado Pero sí Podría funcionar Ve hacia allá Qué lista ¿No? Podría funcionar Y si no funciona ¿Qué? Eh, 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 eh Bueno El cañón Ahí está Vamos a por él Vamos Jetpack Te estaba tomando el pelo Por supuesto Que lo tengo Para enviaros allí Venga Que uno de vosotros Salte al interior Para que lo envíe A ese vórtice Yo mismo Venga ¡Juego! Madre mía Ahí está chicos Nuestro Siguiente Destino ¿No era este Nuestro siguiente Destino? No las tengo Todas conmigo A ver un momentito Chicos Vale Ahí Ahí es donde Tenemos que ir Vale Casi Casi me voy Al otro reino Donde no era Costa conchífera Ahí está Costa conchífera Aquí es donde tenemos que venir Venga A ver objetivos Como siempre Por echar un vistacito Perfecto Segunda estrella Es factible Es factible Y la última Y la última No es factible Porque no me lo voy a pasar En el tiempo que me piden Así que nada A ver si conseguimos Con un poquito de suerte Las dos estrellas Sí que es un vórtice enorme Impresionante Es casi Hipnótico ¿No? Mirar esa espiral Que gira Y se retuerce Es Hay que parar Esta cosa Skylander Intenta acercarte Lo suficiente Sin que te hipnotice Ni te absorba Esa parte Es esencial Yo me ocuparé Del resto Bueno Pues vamos a continuar Los Skylanders De agua Son más fuertes Aquí De agua De agua De agua De agua Creo que no tengo Ninguno de agua No Tengo ninguno de agua Bueno Vamos a seguir un poquito Más con Crash ¿Vale? Y luego Cambiamos Cuidadito con esto Que se cae ¿Y qué tengo que hacerle A este pez lobo? ¿Me lo cargo o qué? ¿O lo evito? ¡Oh! ¿Pero qué? Menos mal Pensaba que no se podía Llegar hasta ahí Y que me caía otra vez ¡Bien! No, 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 no Cuidadito, cuidadito Vamos a esperar un momento No te pongas nervioso Tony Ahora, hombre Ahora es el momento Poco a poco Hay buena letra Como en el colegio ¡Ey! ¿Pero qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé Esto es muy raro Vale Lo que pasa es que Los rayos esos Me hacen caer Ah, si puedo acabar Con ellos Amigo mío Acabáramos Es que a mí me va Un poco de mal rollo ¿Sabes? Digo, no sé yo Si voy a poder Acabar con el Pez globo Este raro Pez globo Pez picho Pez Como queráis llamarlo Tenemos otro Pez globo Malhumorado Ojo Así que cambia El sentido Amigo mío Plátanos 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 De canarias Los mejores del mundo Vamos a ver Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ojo, ojo, ojo Qué puntazo, tío Apártate, apártate Esquiva, esquiva, esquiva Y sigue golpeando Venga, ahora sí Hasta luego, cocodrilo Ojo Hombre La llave que necesitas Está en esa sala Pero cuidado También hay varias Terribles Mini tormentas Cerebrales Y ahora Si me perdonas Bueno, coge la llave Vamos a ver A ver si me dejan Abrir el cofre Nos queda poquito Para dejar el vídeo Yo no sé Si dejo Esto a la mitad De No sé si voy a poder Continuar desde este punto La próxima vez Que caro el juego Porque ahora mismo Cuando acabe de grabar Voy a salirme ya Y todavía Tengo que grabar El Todavía tengo que grabar El El vídeo De creación de personaje Pero que supongo Que este vídeo Lo voy a crear mañana Seguramente Porque total Lo vais a ver El fin de semana Igualmente Así que Ojo A ver un momentito ¿Qué es lo que he hecho? Vale La pregunta es Vale Esto va a ir ahora Vale, vale, vale Uy Que justo chaval Vamos a verla Mystic Cat Gato místico Si diseñar Bueno, a ver Vamos a ver Paciencia Venga, venga, venga A ver si podemos A ver si puedo Ah Vale Creo que ya pillo Chicos Creo que ya pillo A ver si me dejan ahora Vale Vale Creo que tengo que Vale Vamos a esperar otra vez Vamos a esperar otra vez Creo que tengo que Encerrar el tornado Ya veréis Yep Ah Te pillé Amigo mío Y bueno A ver Ahí está la llave Obviamente Pero Yo quería ver Que hay por aquí Porque hay un tesorito Y aquí estamos Lo pillamos Que no nos cuesta nada Y ¿Para qué sirve esto? Vale Bien chicos Bien, 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 bien Lo dicho A ver Vamos a ver Este Perfecto Perfecto Si señor Si señor Chicos Muy bien Muy bien Vale A ver Ahora A ver como salgo de aquí Tengo que usar este Este de nuevo Y ya está Ya podemos salir Sin ningún problema Salgamos Abramos la puerta A ver si con un poco De suerte Me vendría bien Un punto de control Por aquí Veamos Esto que es Solo un sensei De la clase caballero Puede abrir este altar Vale Pues va a ser Que no tengo ninguno Amigo mío Selfie Selfie ¿Y qué? ¿Así? ¿Con estos detrás? ¿O qué? Sí Bueno A ver ¿Qué tenemos aquí? Desafío Voy a ir dejando aquí Este episodio Vamos a ver Ahí No he podido pillarlo Chicos Qué mala suerte Tengo macho Es que esto es Para ir probando Y probando Y probando Reintentando Si queremos Hacerlo todo Como corresponde Ojo Uff ¿A quién tenemos Por ahí? Grindar Mola Grindar Mola Mazo Chavalote Yo te lo he dicho yo Vamos 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 Grindeo Esta zona está chula Esta zona está chula Perdón Madre mía Tengo un sonido súper alto Como siempre Para variar Y me quedo un poquito Un poquito sordo Bueno Lo he hecho bastante mal Que conste Y bueno chicos Vamos a ir pausando De acuerdo Y vamos a ir dejando aquí Este episodio Que como siempre espero Os haya gustado Os haya encantado Si así ha sido Ya sabéis Que podéis apoyar Puntuando me gusta Y compartiendo Y compartir el vídeo En redes sociales Que siempre me ayuda Un montón Y cualquier pregunta Como siempre Os invito a que dejéis Vuestro comentario Que no es de vergüenza Que siempre es un placer Leeros Y responderos Recordar Si estáis viendo este vídeo El viernes En teoría el sábado O domingo Seguramente el domingo Tendréis el vídeo especial En el que crearé El Skylanders Nuevo Que usaremos A partir Del lunes Y poco más Gracias como siempre Por aguantarme Un saludo Y nos vemos En el siguiente vídeo No os lo perdáis Adiós